Bueno, salimos de Ponte Hedra, pero no voy al Camino Santiago, estaré al Camino Santiago. Este vestido así no voy a hacer el Camino Santiago. Nos vamos rumbo a Pernoya, donde termina la de las Rías Baixas. Vamos para allá. Bueno, ahí está la antigua Azucarera de Portas, que es un sitio multiusos con su chimenea. Y vamos a la Vía Verde del Salnés. Veis, aquí al lado empieza la Vía Verde del Salnés hacia Vía García la Rousa. Aquí un tramo de vía abandonado. Veis, ahí está cortado por la vegetación. Veis, ahí terminan esas vías que hemos visto Andalás. Y aquí empieza la Vía Verde del Salnés hacia Vía García la Rousa. Bueno, parece que la antigua estación de Rubianes, aquí en la Vía Verde del Salnés, se conserva aún sin pintadas ni nada raro. Muy bien. Y nada, vamos a seguir. Bueno, ya hemos llegado al final de la Vía Verde. Mirad, aquí ya se une con una vía que ya tiene... Ya pasa a entrar y necesitar. Qué guapo. En un momento estamos en Mila García, que está ahí abajo. Y nada. Vamos por aquí hacia abajo. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y aquí, para poner la puerta y tal, los cerrojos, pedazos muros, ¿eh? ¿Veis? Esto era un molino, porque es que el río ya habéis visto que está ahí al lado. No sé si hay más casas por aquí. Esto está en un frondoso bosque, muy cerca de Noya. Hay bastante gente. Bueno, ahora no hay nadie, ¿no? Pero aquí parecen unos muros más modernos. Y un poco de vandalismo, ¿eh? Qué feo esto, ¿no? Pero aquí ya las construcciones más antiguas. Vamos un poco más para arriba. Aquí la piedra y el ladrillo. Como siempre, el ladrillo afeando estas construcciones. Es que la piedra es eterna, ¿no? Como hay un pequeño, un gran pueblo al lado, pues el vandalismo... Esto debe ser una pedazo casa, ¿eh? Esto debe ser una pedazo casa, ¿eh? Y por ahí sigue el sendero hacia el fondo, alejándose de Noya. Parece que ya no hay más casas. Ahí aún conserva un trozo de madera la ventana. Es que los materiales en aquella época, hace cien años, madre mía, aguantaban todo. Un poco más hasta nuestros días, casi. Eran unas pocas casas, un puñado de casas y molinos. Y luego la vegetación, pues, hace que estas ruinas adquieran una belleza. Bueno, mira qué curiosos estos agujeros así en forma de pirámide de este molino. Curiosísimo, ¿eh? No había visto nunca. Y ahí el río. Se ve que el agua llegaba hasta aquí. ¡Buah! ¿Lo veis aquí? El resto de una vaca. El puente es tan antigua de piedra. Con estas cosas para cuando pasaban los carros la gente se metía aquí. Y así pasaban los carros sin problema. Y nada, muy... Está chula esta ruta de apenas dos kilómetros. Bueno, ya he dejado la aldea... Perdida de los molinos atrás. Y ahora estoy regresando a casa, lo que pasa que, pues... Ahora voy a buscar un sitio para dormir. Y he comprado unas cosas... Suelo comprar cosas cuando voy de viaje en pequeños supermercados de carretera o en gasolineras. Ahora hay cosas a que abandonar. No sé si serán estos restos de la antigua minería. Pero no voy a bajar. Tengo que buscar un sitio para dormir. Y ahí no voy a dormir. Buah, qué carretera todo. Qué buena. Bueno, me he desviado un poco. Aquí termina el asfalto, pista y nada. Aquí tengo que dormir. Vamos a buscar un sitio. La noche pondré el Tordotarp porque igual llueve. Vamos a encontrarme yo al sitio una vez. Aquí hay una especie de pueblo fantasma. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Ya estamos en un sitio una maldita vez. Bueno, estoy aquí montando el chiringuito. Y ahora voy a cenar. Bueno, señoras y señores, aquí estoy en la hamaca y aquí súper cómodo. Me estoy estrenando una colchoneta inflable, o sea, una estrella inflable de Diddy Hammocks. Y bueno, de momento bastante bien. Me ha costado adaptarme un poquito porque se me escurría para un lado, pero bueno, de momento bien. Y no la he hinchado a tope porque no se deben hinchar a tope las estrellas hinchables, sobre todo si la pones en una hamaca. Y nada, ya se escuchan ruidillos por ahí de animales. Bueno, aquí tengo el desayuno. Y nada, ya tengo ya casi todo desmontado. Ah, pues está bueno este pepito fresco, ponía ahí. Relleno de crema y tal. Está bueno. Y ahora voy a recoger la basura, eso que veis ahí, el bote. Voy a meter una bolsa de plástico, todo lo que ha sobrado. Y para el contenedor que me encuentre en el próximo aldea o pueblo. Mira, el mismo envoltorio este me sirve para guardar la lata, que estaba ahí, etc. Y luego una bolsa de plástico y el contenedor. Por cierto, voy a limpiar la lente y la manzana. Bueno, quiero enseñaros ahora la super light inflatable mat de Diddy Hammocks. Pues están estos cierres con velcro. Y aquí el doble fondo. La famosa super light que está hinchada a medio gas para ponerla en la masa. Nada más por meterme en el saco de dormir se fue de lado. Tuve que salir, colocarlo bien. Y nada, el resto de la noche muy bien. Lo que pasa es que le sobra la almohada a esta colchoneta. Sobre todo para ponerla en la hamaca le sobra la almohada. Y nada, hay que pillarle un poco el truco. Tumbarse como siempre en todas las estrellas hinchables sin objetos punzantes ni nada que la pueda... Vamos, tener mucho cuidado. Bueno, como primera impresión, pues bien. No está mal, eh. Es la primera colchoneta hinchable que uso. Y... Joder, que no pesa nada. 490 gramos y sobre todo lo poco que ocupa aquí en la bici. Te da la mirada del gitano. No, no me he dejado nada. Pero la mochila la llevo. ¡Guau! Las 9.45 que me ha costado montar el campamento. Bueno, también es verdad que he desayunado, eh. Bueno, este es el bosque de castaños. Muy bonito donde he estado durmiendo. Y nada, ahora voy a pillar la ruta otra vez para casa hacia Padrón. Y luego camino a Santiago hasta Pontedra. Y luego elegí bien el bosque, eh. Me alejé bastante de la ruta, pero... No pasó ni Dios por aquí. Bueno, ya he echado la basura. Y ahora vamos cruzando aldeas hacia Aguasantas y Padrón. Esta zona es todo granjas, campos de maíz, etc. Y me llamó la atención en esta plaza que está montado esto de aquí. Que huele como a vinagre. Hay un crucero aquí en medio, tú. Y nada, vamos a seguir. Aquí en Padrón, homenaje al ciclista. En Extramundi, a las afueras de Padrón. Mayo 2003 hicieron esta escultura. Como venido, los crímenes hanchos que han convertido en un cinturón. Y ya está. 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 Tuve que ser. El truco. Y ya está.